Es inevitable que un artista de la talla de Shakira esté en la mira de todos. Difícilmente puede tener una vida normal fuera de los escenarios porque es reconocida virtualmente en cualquier rincón del mundo. Sin duda, la fama tiene su precio y a veces el costo es perder su privacidad. Continuamos nuestra plática con Shakira hablando precisamente de su vida personal. Shakira brilla cuando está en un escenario. En los medios con una alfombra roja, pero confiesa que hay momentos cuando preferiría pasar desapercibida. ¿Es difícil la fama? Sí, como todo tiene sus cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es lo más difícil de ser famosa? Que a veces la gente te lo recuerda todo el tiempo. Y hay momentos en que deseas ser. ¿Tú? Sí, tú y saber que no te van a fotografiar, desprevenida, que no estás comiendo, vas a salir con la boca torcida. Cosas así, yo creo que si hay algo puede ser eso. Pero no sé, hace tanto tiempo que empecé a caminar esta ruta que ya no recuerdo cómo era mi vida antes de esto. No lo recuerdo. No lo recuerdo. O sea, recuerdo, claro que recuerdo mi vida, pero no recuerdo antes de ser famosa, después de ser famosa. O cuándo se trazó esa línea divisoria en mi vida y de qué forma me afectó. No, creo que ha sido todo de una forma muy paulatina y gradual, lo cual ha facilitado que el proceso sea más sano. Yo creo que debe ser difícil convertirte en una persona famosa de un día para otro. Por años, poco se hablaba sobre la vida personal de Shakira. Todo parecía estar bajo control. Tenía una relación estable de muchos años con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien a su vez era su representante. Ha de ser muy difícil para ti como mujer tener una vida personal. Tener una vida íntima con alguien cuando estás metida en un avión y en otro. Bueno, con Antonio, sí, en ese sentido fue fácil porque trabajábamos juntos ya hace un año que no trabajábamos juntos, casi un año. Somos muy buenos amigos. Pero sí, lo difícil de la fama, hablando de ese tema, es también, claro, lidiar con querer tener una vida personal aparte y de pronto le pertenece a todos, es el dominio público, ¿no? Y tienes que también aprender a convivir con eso. Pero bueno, es lo que hay. Después de 11 años, no solo terminó la relación profesional con de la Rúa, sino también la personal. ¿Por qué terminaron? Bueno, porque razón es personal. ¿Cuándo conociste a Piqué y cómo? Esto ya no te lo puedo contar. Tan solo con mencionar el nombre de Piqué, a Shakira le cambia el rostro. Gerard Piqué, defensa del popular equipo Barça de Barcelona, fue parte de la selección de España que ganó la Copa Mundial en el 2010. En ese tiempo, Shakira había sido escogida para interpretar la canción oficial del evento, el inolvidable Waka Waka. El 29 de marzo pasado, Shakira lo presentó al mundo como su pareja a través de un mensaje en Twitter, donde tiene más de 10 millones de seguidores. Les presento mi sol, dijo, aunque son pocas las veces que habla sobre él. He decidido tratar de preservar un poquito de mi intimidad y si cuento demasiados detalles, no voy a lograr tal cosa. ¡El número 3 del Barça! ¡El número 3! No habla de Piqué, claro, hasta que se ve la necesidad de aclarar algunos humores. ¿Hay un rumor por ahí que regresaste con Antonio de la Rúa? Pues yo no lo había escuchado yo. ¿No? No, 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 para nada, no. Estoy muy bien con Gerard, estamos muy, muy, muy felices. Es un hombre que me hace muy feliz y estoy feliz de haberlo encontrado. He dicho la palabra feliz como cuatro veces. Sí. Cadera, 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 cadera. Para, para, para. Cadera, iba, iba, iba. ¿Te molesta que la gente quiera saber sobre tu vida personal? No me molesta porque es la naturaleza del asunto. Si eres una persona pública y eres parte del mundo del entretenimiento, y a la gente le interesa saber qué es lo que te pones y cómo te peinas. Es también, son un poco las arandelas de, 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 de la labor a la que me dedico. Shakira confiesa que esa intromisión en su vida privada, o simplemente su vida fuera de los escenarios, es algo poco tolerable. Lo de los paparazzi, eso sí que, confieso que eso sí es molesto, eso sí es molesto. Eso sí que debería haber un tipo de, de, de paparazzi polis o algo así. La policía de los paparazzi, que los controle un poquito. Porque además se vuelve peligroso también. Se vuelve peligroso porque, pues uno huye de ellos. Trata de poder ir a un restaurante tranquilo y, y que no sepan exactamente tu paradero todo, a todo momento. Pero, ¿cómo te afecta precisamente que las revistas de chismes, que los programas de chismes digan, bueno, ahora Shakira termina con Antoine de la Rúa, ahora tiene un nuevo novio, es Piqué, te toman fotos con Piqué. Después la misma prensa dice, bueno, parece que ya no se han visto juntos, ya terminaron, están peleados. Claro, porque ya no nos han visto juntos por un tiempo, entonces ya, claro, porque hemos estado tranquilos y los paparazzi de pronto se relajaron y creo que estaban en Ibiza de vacaciones los paparazzi. Y decíamos, nosotros decíamos, pero ¿dónde están los paparazzi? Que se han ido, ya no somos importantes. Pero, claro, como no tienen una foto nuestra, entonces empiezan a rumorar cosas. Pero no, la verdad es que estamos muy felices. ¿Cuál es la mentira más grande que se ha dicho de Shakira? Tantas. Se ha dicho que estoy embarazada, luego que no estoy, que muchas cosas, ¿no? No recuerdo ahora mucho. Quizás yo bloqueo esa información mentalmente, creo que sí. Debe ser un mecanismo de defensa psicológicamente, me protejo y creo que no le doy mucha importancia a lo que se dice. A veces me río, ¿sabes? Me lo tomo con humor, no sé, no le pongo muchos hierros al asunto. Los humores de posibles embarazos no han sido ciertos, pero no hay duda que en Shakira, que tanto tiempo le dedica a causas en beneficio a los niños, existe un fuerte instinto maternal. ¿Has considerado en algún momento, me gustaría ser mamá? Claro que sí, sí, me encantaría. ¿Lo ves en tu futuro? Lo veo, lo veo, lo veo.